Stellar Sound Media Rezo por todo lo mío Que se mantiene Siempre rezo Rezo también por mi madre Que Dios me lo bendiga siempre Rezo por todo lo mío Que se me han caído Porque al final te cuento Que ninguno pudo conmigo Ten cuidado Ten cuidado Que si te salen uno de frente Tú vas secuestrado Ten cuidado Ten cuidado Que si te sale uno de frente Va a quedar la costado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que si te sale uno de frente Tú vas a costado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Si te sale uno de frente Tú vas secuestrado Dímelo, diga Que esta gente está mordillo Se la saco y van derretillo A todos los que me roncan De corte y de breca Ustedes son cera Y yo soy la brea Y sigo con fallo Ustedes no se pasan de la raya Tengo rifle y mancareco ala Pa' meterme a tu canto Y darle fuego hasta por la pata Y ya sé que esta la luz En el valla He vivido Bajo punto Tiroteo Con la lluvia De bala Casquillo Un aguacero Siempre llevo Jack el puesto Porque dicen Ni que está bajo cero Y esto Soy el primero puesto Tengo rifle Municiones No fracasos Las misiones Tengo peines De largas extensiones Blanco de día Negra de noche Rapagaban pa' tu cocha Tu combo Lo matamos en bonche Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Si te salgo uno de frente Tú vas a acostar Ten cuidado Ten cuidado Si te salgo uno de frente Tú vas a acostar Llegó el dilema El más que suena Recojo a los nenes Y to' las nenes Que estamos puestos Topo' el problema O sea que empezó la guerra Estamos activos Como los fumigos A todos los insectos Que quedaron vivos Yo te lo juro Que no maldico Si ando con los más temidos Y con Jesucristo Agarrote la mano La cuerda en la cintura Y el rifle en mano Comparte repuesto Y peine banano Pa' aquel que me jure En vano Esto no es juego Entiende el proceso Que si te pillamos Tú no quedes leso Aquí te picamos Y te prendo en fuego Y quedan desmontados Como lejos Ten cuidado Ten cuidado Que si te salgo uno de frente Tú vas a secuestrar Ten cuidado Ten cuidado Que si te salgo uno de frente Pa' cuidar la costa Ten cuidado Que te acuestas Te damos 70 Con el rifle Le enganchamos el 80 El gatillo apreta y te muere en la recta Camina con cuidado Que el socio se presta No le des la espalda Que ahí mismo te mata Se presta Se vira Se vierte Sonras Le da la confianza Ahí mismo Se engancha Cuando menos Te le espera La puñalate en la mano Y boom Te metemos Hasta que se ve Ese emblaje Hasta que se apague Y tu alma se relaje Cuando el gatillo jale Y el R a todos los mates Me quedo llora Era cuando borra toda la sangre Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Que si te salgo uno de frente Te vas a acostar Ten cuidado Ten cuidado Que si te salgo uno de frente Te vas a acostar Ten cuidado Ten cuidado Que si te salgo uno de frente Y el panda blanco que tenemos aquí